La pelota López, se rebote, la tiene Leiva, la pide Ibañez, puntazo para Ibañez que está habilitado, se va a meter en el área Antonio, busca el perfil, mandó el centro, le pegó al arco, le salió mal, sin embargo la pelota le queda ahora a David Robles, gordo, fíjate que no sean piedras, viene el centro para López, gol, 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 de fama, de fama, de fama, de cabeza, lo hizo López, López, el centro que llegó, anticipó a todos, López, nada que hacer por Ben, abrió la cuenta López, fama uno, fama uno, fama uno, atlético, Concepción cero, lo hizo López, gana el fama uno a cero en la banda, López de cabeza, desde la izquierda va Robles para darle con combo al primer palo que se desvía y se da en contra, vamos a ver, va el centro, el cabezazo, gol, gol, López, gol, gol, de fama, de fama, de fama, López anticipó en el vértice del área chica, nada que hacer por Ben, jugada preparada, el centro, al área chica, el primer palo, el anticipo de López, fama dos, fama dos, fama dos, atlético, Concepción cero, lo hizo.